Venimos a buscar la casa de la señora no sé qué, que tiene bicicleta, hay una tienda en la esquina que dice abiertos 7 días a la semana, o sea supongo que las tiendas no abren todos los días, es como una iglesia cristiana, me dijo el amigo este que era una escuela Montessori, la gente tiene señores afuera, no sé, está raro eso, han de ser las casas tan muy gigantes. Todos tienen señores afuera, no sé por qué, y tengo que buscar el número 18, todas las casas son iguales, están medio feas, oye, ayer vi que estaba buscando en el río Man este, en el otro, no tiene número, 14, 11, Los coches tienen placas así muy delgaditas, están chistosas las calles.